Buenos días jóvenes y señoritas, hoy vamos a explicar nuestro último tema de la unidad 1, problemas que enfrentan los pueblos indígenas americanos. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los pueblos originarios o indígenas? Desde la época de la colonización han sido despojados de sus tierras, territorios y recursos. La opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Estos pueblos originarios se enfrentan a actores más poderosos, uno como es el Estado, las transnacionales, y ellos se convierten en los grupos más empobrecidos de sus países. La legislación internacional ha obligado a los Estados a reconocer los derechos de los pueblos originarios. A pesar de ello, no se toman en cuenta. Muchos enfrentan problemas económicos, culturales, debido a los proyectos de integración caminera, de producción de energía y explotación de recursos naturales, que en sí les va a afectar en los territorios donde ellos viven. En la siguiente diapositiva podemos ver a los problemas que se enfrentan los distintos pueblos originarios. La tala de los árboles, la deforestación, el estudio, la escuela. Pero entre sus principales problemas tenemos el avance de la frontera agrícola. Esto va a comenzar en el siglo XIX con el trabajo de las maquinarias en el campo. Se va a agravar en el siglo XX. Se extendió a ciertas regiones de México, Brasil, Argentina y Chile. Expansión de la ganadería intensiva. La introducción de ganado vacuno y lanar en distintos países de América aumentó la presión sobre los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque necesitan más territorio para el ganado. Afecta también lo que es en las sábanas y la Amazonía. Grandes superficies se han convertido en áreas de pastura para el ganado. Sabemos muy bien que en estas zonas hay muchos pueblos asentados originarios. Son originarios de este lugar. Y les afecta que poco a poco les estén quitando sus territorios. La explotación de la madera. Deforestación quiere decir de los lugares donde viven los pueblos originarios. Principalmente se presenta este problema en los países de Canadá, la Amazonía y el sur de Chile. En lo que es la Amazonía existen maderas finas que han motivado la tala de millones de hectáreas. Donde culturas originarias realizaban sus actividades de caza y recolección. Al talar los árboles, al haber una deforestación, no va a haber lugar donde los pueblos originarios recolecten y cazen. Explotación minera y de hidrocarburo. Muy afectado se ve la zona de la Amazonía y el Chaco. Las empresas mineras de explotación de petróleo y gas han contaminado los ríos y los suelos. Los peces han muerto y la tierra no es cultivable. El ruido de la maquinaria ha alejado a los animales de terrenos de caza. Aparte de estos problemas de territorio que enfrentan los pueblos originarios, también enfrentan problemas culturales. Los gobiernos han promovido la integración de los indígenas a la vida nacional, pero esto no se ha dado a un 100%. ¿Y qué problemas enfrentan ellos? Para empezar, la lengua nacional. En las escuelas enseñan en lo que es el castellano, portunglés, inglés, lo que incentiva la desaparición de las lenguas nativas. Una nueva evangelización. Muchos pueblos de la Amazonía y el Chaco han sido contactados por misiones evangélicas. Los misineros tradujeron la Biblia a los idiomas originarios. Desconocimiento de los derechos culturales. Varios de ellos no tienen contacto con la sociedad actual y no conocen sus derechos en nuestra sociedad. La lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. Ellos mismos desarrollan proyectos de recuperación de su identidad. Sus principales demandas son el reconocimiento de su territorio, la valoración de su cultura, la educación en lengua originaria, el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, el respeto a sus fundamentos jurídicos, sus costumbres.